Música Miriana, ¿qué es el creativo? ¿Qué es el creativo? ¿Qué? Es un proyecto importante para nosotros de estudiantes, una cosa que me costaba una posibilidad de crear, ¿sí? El creativo es cuando una persona saca algo, algo de aquí de lo que llaman cabeza, de lo que llaman crear, algo para sí mismo y para los demás, eso sí debe ser creativo, ¿sí? ¿Extra-cubilar, voluntaria? No, voluntaria no es obligatoria. Música Aplausos 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 Aplausos